Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vengo a hablaros sobre las clases y sus mecánicas únicas, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este caso os traigo un vídeo donde quiero hablar sobre las diferentes clases de Diablo 4, haciendo especial hincapié en sus mecánicas exclusivas, ya que cada una de las clases tendrá diferentes especializaciones o habilidades únicas que los diferencian del resto. Como ya sabéis, la Open Beta está a la vuelta de la esquina e imagino que muchos de vosotros aún no habéis comprado el juego esperando a ver qué sabor de boca os deja la Open Beta. Por lo que de paso quiero aprovechar y deciros que desde este mes estaré colaborando con Instant Gaming para traeros acceso a los juegos más baratos, así que si tenéis pensado comprar Diablo 4, os recomiendo que accedáis a su página desde el enlace que os dejaré en la descripción y marquéis la casilla para que os avisen tan pronto como estén disponibles las compras, ya que como todos los juegos de la web, vendrá con una rebaja en su precio. Por el momento nos aparecen las opciones disponibles para PC, Xbox Series y Xbox One en sus diferentes ediciones. Además, podéis aprovechar y echar un vistazo al resto del catálogo, ya que encontraréis lanzamientos recientes muy rebajados y no solamente os ahorraréis unos euros, sino que de paso estaréis apoyando el canal. Dicho esto, vamos con la chicha. En la próxima Beta Abierta tendremos dos partes. Primero, la de acceso anticipado, donde solo podrán jugar aquellos que hayan precomprado. Y el fin de semana de Beta Abierta para todo el mundo. En el acceso anticipado tan solo podremos acceder a las clases Bárbaro, Pícara y Hechicera. Y en el fin de semana del día 24 ya podremos probar las 5 clases, añadiendo Nigromante y Druida a las anteriores. Aunque más adelante subiré vídeos en profundidad, hablando sobre las diferentes categorías de las habilidades de cada clase, sus habilidades Ultimate, sus puntos fuertes, etc. En este vídeo vamos a centrarnos en las mecánicas exclusivas de cada clase y que las diferencia del resto. Así que comencemos con las 3 primeras clases. Comenzamos con el Bárbaro, creo que no necesita mayor presentación. Un personaje melee fuerte en las distancias cortas y su recurso es la furia. Mecánica exclusiva de esta clase, el sistema de arsenal, gente. Lo cual nos permite equipar hasta 4 armas de forma simultánea. Dos de dos manos y dos de una mano que podremos utilizar a modo dual. Desde luego, algo que le dará mucho juego y versatilidad. Personalmente, siempre he jugado bárbaro en todas las entregas de Diablo, por lo que tener un sistema que nos permita escoger con qué arma utilizaremos cada habilidad, se me hace algo bastante goloso. Desbloquearemos esta mecánica del sistema arsenal de forma automática al llegar a nivel 5. Aunque además, podremos desbloquear un hueco de habilidad técnica completando una cadena de misiones tras alcanzar el nivel 15. Por si esto fuera poco. Además, el Bárbaro Gente es la única clase del juego que cuenta con un modo Berserker. El cual no solamente aumentará nuestro daño y velocidad de movimiento, sino que nos otorgará otros efectos extra al utilizar ciertas habilidades cuando estemos en este modo. Y ahora pasamos a la clase Pícara. Un personaje muy versátil que destaca tanto en daño a distancias cortas como en largo alcance. Su recurso es la energía y en cuanto a sus mecánicas únicas, cuenta con 3 especializaciones que iremos desbloqueando desde nivel 15 hasta nivel 30 la última. Estas especializaciones nos permitirán tener un control total sobre el tipo del juego de nuestro personaje. Basándolo en un sistema de puntos de combo donde tendremos habilidades que generan puntos y otras que consumen estos puntos para otorgar efectos adicionales. Hasta poder marcar objetivos para recrear un contador que nos otorgará energía ilimitada por 4 segundos. E incluso un sistema con el cual podremos gestionar el CD de nuestras habilidades pudiendo hacer grandes cantidades de daño en muy poco tiempo. Además de las especializaciones, la clase Pícara cuenta con un sistema de imbuir nuestras skills. Lo cual podremos utilizar para imbuir ciertos elementos a nuestras habilidades y así otorgarles efectos adicionales. A continuación gente pasamos a la hechicera. Un personaje enfocado al daño a distancia con buenas herramientas de control y su recurso es el maná. Como ya os haréis una idea, en el caso de la hechicera nuestras categorías de habilidades irán representando los diferentes elementos. Que nos permitirá mejorar y adaptar nuestro estilo de juego a uno más agro, a un estilo más defensivo, con mayores efectos de control, mayor daño sostenido o de golpe. Pero aparte de todo esto, la mecánica única de clase son los encantamientos. Podremos utilizar hasta dos habilidades en estos huecos para añadir efectos adicionales a nuestro personaje de forma pasiva. Que nos servirán desde para incrementar nuestro DPS con fuentes adicionales de daño, tanto efectos beneficiosos para nosotros, como efectos de control sobre los enemigos. Hasta la posibilidad de evadir un golpe letal. En este caso, cabe decir que el primer hueco de encantamiento se desbloqueará a nivel 15 y el segundo hueco lo tendremos disponible a nivel 30. Y vamos ahora con el Nigromante. La primera de las dos clases que tendremos que esperar al segundo fin de semana de Open Beta para poder disfrutar. Una clase muy versátil, me atrevería a decir también que de las más populares seguramente de la saga Diablo, debido a ese mix de habilidades que tiene tanto de daño directo como a su sistema de invocaciones. Su recurso es la esencia y también contará con diferentes estilos de juego en base a las diferentes categorías de hechizo que decidamos jugar. Pero en este caso, vamos a centrarnos en su habilidad única de clase. El libro de la muerte, el cual nos permitirá customizar nuestras invocaciones, tanto los guerreros esqueletos, como magos esqueletos, como golems, modificando sus efectos y comportamiento. O incluso, dado el caso, podremos elegir prescindir de alguno de ellos para obtener beneficios directamente en nuestro Nigromante. Por lo que si ya de por sí es una clase muy versátil, gracias a su habilidad única, tendremos una adaptabilidad increíble. Y a continuación y por último, vamos con el Druida, con un estilo de juego muy adaptable gracias a su mix de habilidades también que tendremos tanto para transformarse como para invocar compañeros animales o utilizar los elementos a su favor. Su recurso es el espíritu y es una de las clases sobre la que más secretismo hay hasta el momento. Se han mencionado dos rasgos, aún sin confirmar, respecto a sus mecánicas únicas de clase. La primera de ellas sería el efecto Crashing Blow, que cuando utilicemos habilidades de tierra, podría activarse y reducir la vida del enemigo en una cantidad basada en su vida máxima. Insisto en que por ahora solo son rumores, pero de confirmarse este efecto de proc, estaríamos hablando de una ventaja muy fuerte. Gente, tengamos en cuenta que se toma como punto de salida para este daño añadido la vida máxima del objetivo, que no la vida actual que tengan en el momento de utilizarlo. Además, el Druida parece ser que contará con un sistema de vínculos con los diferentes espíritus animales que podremos ir gradeando para obtener diferentes beneficios dependiendo del espíritu animal del que se trate. Podremos maxear estos vínculos para desbloquear un efecto adicional. Pero tengamos en cuenta gente que tocará esperar a la Open Beta para confirmar estos y muchos otros detalles. Al fin y al cabo, recordemos que aún falta para que el juego sea lanzado en su versión final y ha recibido montones de cambios desde sus primeras etapas. E incluso, como el propio director del juego añadió recientemente, esperan recibir mucho feedback en esta versión de prueba para realizar cualquier cambio de balance o equilibrio que consideren oportuno antes de su lanzamiento definitivo en junio. Hasta aquí el vídeo sobre las mecánicas únicas de clase gente, espero que os haya gustado, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4, que desde ahora se vendrá mucho contenido y de forma constante al canal. Cualquier cosa que queréis añadir, dudas que os hayan podido quedar, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. Os invito también a que me las comentéis a través de mi Twitter, arroba YugoGames con 3Y, donde ya sabéis que voy compartiendo todas las noticias relacionadas al juego. Y por supuesto, estáis invitadísimos a pasaros por mis directos en Twitch, en Yugo con 3Y barra baja TV, donde estaremos todos los días comentando y compartiendo detalles sobre Diablo 4. Hasta que llegue el primer día de acceso anticipado, día que tengo mucho hype porque llegue ya que tengo pensado hacer un stream muy especial. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima, adiós.